Señora Secretaria, por favor retomar el punto que quedó pendiente. Sí, señora Presidenta. Se retoma el segundo punto, conocer y resolver sobre la terna para designar a los vocales del Consejo de la Judicatura a petición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio. Tiene la palabra el asambleísta César Littar. Gracias, señora Presidenta. En el mismo punto que tratamos o retomamos en este caso, basado en lo que establece el artículo 179, 208 y 209 de la Constitución de la República del Ecuador y de acuerdo al pedido que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio en torno a la designación del Consejo de la Judicatura que estamos tratando en este punto. En base a esto, compañera Presidenta, compañeros compañeros asambleístas, me permito hacer la siguiente moción. En base a los nombres propuestos a continuación. En una terna que está integrada por el señor Fausto Roberto Murillo Fierro, por Elsie Rumania Celil Loaiza y por Gustavo Benalcázar Subía, compañera Presidenta y compañeros asambleístas. Hasta ahí la moción presentada. Gracias. Gracias.